¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Hoy tiene que ser el día de las noticias épicas. O sea, a ver, se clasifica México. Bien. ¿Argentina sigue viva? Bien. ¿Alemania afuera? Bien. ¿Concas a la verga? Genial. ¿Disney compra Fox? Vale. ¿Jeren Leto es Morbius? Y ahora me entero que James Wan es el productor de la próxima película de Mortal Kombat. James Aquaman Wan. James, el maestro del cine de terror Wan. Yo, la verdad, no sé cómo tomarme esto, tío. No tengo ni idea. Pero bueno, dicen que están buscando zona de filmación. que igual se va a rodar en lo que es en Chicago. Que también igual se van a Australia y que no se sabe. Pero que el caso es que se está moviendo la película. Yo soy tremendo fan de la saga de John Tobias y Ed Boon. Tremendo fan. Estoy como loco esperando un próximo Mortal Kombat. Es una de las cositas que nos faltó en este E3, ¿vale? Pero yo, la verdad, me gustaría saber lo que pensáis vosotros de esto. Si queréis ver otra vez a Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion y toda esta gente dándose de hostia. Yo, la verdad, que yo quiero ver a Raiden. Y a los miembros del clan Lin Kuei dándose madrazos, tío. Pero, Dios mío, ¿cómo puede ser una película de Mortal Kombat producida por James Wan, tío? Tiene que ser la maldita hostia, tío. Tiene que ser la maldita hostia, hermano. No sé. Dejadme vuestros comentarios. Por cierto, no os olvidéis de esto, ¿vale? Seguidme en Instagram. Tenéis enlace en la descripción del vídeo. Que os llevará a este sorteo, ¿vale? A este sorteo que podéis elegir el videojuego que os dé la gana. Que os dé la gana, en serio. De los que tengáis fan gaming, ¿vale? O sea, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, el Anthem. Cualquiera, cualquiera. Que lo que tenéis que hacer es simplemente ir al link que está en la descripción del vídeo. Seguir a fan gaming. Seguir a mi cuenta. Aparte os entraréis de un montón de cosas que hago más que en YouTube. Y comentar qué videojuego queréis. Etiquetando a esa persona en tan especial, amigo, pareja, quien sea, con el que lo jugaréis. Es tremendamente fácil. Y en serio. ¿Tenéis ganas de una película de Mortal Kombat? Porque yo... Sí. Y muchas. ¿Bueno? No, pues... Ah, qué aburrido. No, pues... No, pues... Ah. No. No. Gracias por ver el video.